Billones de pesos. A la hora de depositar dinero en una cuenta de ahorros, los interesados deben tener presentes aspectos tributarios, como por ejemplo la retención en la fuente y la entrega de saldos, para decidir si esta es la mejor opción para sus recursos. Educación Financiera, en Hora 13 Noticias. Tener la cultura del ahorro les garantiza a las personas una tranquilidad a futuro, pero si se decide guardar el dinero en un banco o en una cooperativa, es importante conocer los aspectos tributarios de una cuenta de ahorro. Uno de ellos es la posibilidad de embargar o no el capital, de acuerdo con la cantidad acumulada. Las cuentas de ahorros tienen unos saldos inembargables hasta por 25.830.000 pesos. A partir de octubre cambió esa cifra a 26.437.146 pesos. Eso quiere decir que cuando se presente un tema de embargo, no le pueden retener a la persona cuando tenga un saldo inferior. Otro asunto para tener presente es la posibilidad o no de entregarle los saldos a los familiares en caso de que el titular de la cuenta de ahorro fallezca. En el próximo año se entregarán saldos sin juicio de sucesión hasta por 44.061.905. Si superan esa cuantía, entran indiscutiblemente a juicio de sucesión. Es importante que el ahorrador también conozca que se le aplicará la retención en la fuente si la cuenta tiene rendimientos superiores a los 1.400 pesos diarios.